¿Les parece? Buenas tardes integrantes de la Comisión de Edilicia de Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos. Agradezco su presencia, al mismo tiempo que aprovecho para enviar un cordial saludo a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Para dar formalidad requerida a esta sesión, cedo el uso de la USA a la Secretaria Técnica para efecto de que dé cuenta de la integración de esta comisión de acuerdo a la licencia presentada por algunos integrantes del Enlito Unido. Buenas tardes integrantes de esta comisión. Con su venia, doy cuenta de que en la sexta sesión extraordinaria de Ayuntamiento, de fecha 29 de febrero del 2024, en el quinto punto del orden del día se informó y se aprobó por unanimidad el pleno la solicitud de licencia de las regidoras de la Liliana Lea Frías y Ana Priscila González García, presidenta de esta comisión y vocal respectivamente, por lo que en el sexto punto del orden del día de la sesión en comento se hizo la toma de protesta correspondiente a las regidoras y regidores suplentes a integrarse al órgano de edificio, quedando de manera formal de incorporación de la maestra Angélica Marán Castellano Sánchez y el maestro Néstor Ceseña Amparo, a partir del primero de marzo de esta unidad. En el segundo respuesto, en la sesión ordinaria de Ayuntamiento de fecha 5 de marzo del 30 de año, a acuerdo de Ayuntamiento número 150, el presidente municipal interino Francisco Javier Reyes Ruiz presentó una iniciativa con dispensa del trámite que tuvo por objeto autorizar la reestructuración de la integración de las comisiones edilicias emanantes del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, por lo que en cumplimiento de los puntos señalados de las sesiones ya citadas, en esta sesión se integra la maestra Angélica Marán Castellano Sánchez, en su carácter de presidenta, de la Comisión de Edilicia de Igualdad Sustantil y Derechos Humanos, y el maestro Néstor Ceseña Amparo, como vocal. Muchas gracias, Secretaria Técnica. De conformidad a los artículos 58 y 73, y demás relativos aplicables al reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, siendo las 14 horas con 26 minutos de este viernes 15 de marzo del 2024, damos inicio a la 31ª sesión de esta comisión, la que se realiza en sala de prensa Marcos Arana Cervantes, por lo que en cumplimiento del primer punto del orden del ley para efecto de verificar el corrum legal, les solicito a la Secretaria Técnica, nombre lista de asistencia y nos registre la asistencia. Como le indica la Regidora Presidenta, procedo a nombrar y a registrar la asistencia de las y los integrantes de esta comisión. Regidora Presidenta, Angélica Magalí Castellano Sánchez. Presente. Regidora vocal, Karen Yacelia Lábalos Hernández. Presente. Regidora vocal, María Esther Alchara Alba. Regidor vocal, Néstor Ceseña Amparo. Presente. Regidora Presidenta, hago de su conocimiento que se encuentran presentes la mayoría de los integrantes de esta comisión. Gracias, Secretaría Técnica. Y en consecuencia de conformidad a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las sesiones de este Ayuntamiento de Torrala, Jalisco, se declara la existencia del corrum legal para sesionar, siendo válidos los trabajos que esta sesión envanen. Secretaría Técnica, pasamos al siguiente orden del día, por favor. Como lo indica el referido al Presidente, en cumplimiento el segundo punto, me permito dar lectura al orden del día propuesto para esta sesión, siendo el siguiente. Punto número uno, registro de asistencia y declaración del corrum legal. Punto número dos, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación de la minuta de la sesión ordinaria de febrero de 2024. Punto número cuatro, asuntos varios. Punto número cinco, señalamiento de la próxima sesión, clausura y término. Gracias Secretaría Técnica, se somete a su consideración al orden del día y en votación económica les pregunto si es de aprobarse el favor de levantar su mano, por favor. La figura del Presidente, el informe que el orden del día ha sido aprobado. Gracias Secretaría Técnica, continuamos con el orden del día, por favor. Como lo indica la figura del Presidente, pasamos al tercer punto, haciendo lectura y en su caso aprobación de la minuta de la sesión ordinaria de fecha 21 de febrero de 2024. Gracias, se somete a su consideración el que se invita a la lectura de esta minuta de la sesión ordinaria de fecha 21 de febrero de 2024, en razón de que se les hizo llegar a sus correos electrónicos para su revisión y observaciones, por lo que pongo a su consideración el que se apruebe su contenido en votación económica, les pregunto si es de aprobarse el favor de manifestarlo o levantarlo su mano. Regidora Presidente, le informe que el contenido de la minuta ha sido aprobado. Gracias Secretaría Técnica, continuamos con el orden del día. Como lo indica la Presidenta, pasamos al cuarto punto que es asuntos varios. Si alguien tiene un asunto varios, ¿qué trata? No, solamente darte la bienvenida a nuestra comisión. Estos meses que vas a estar presidiendo, pues así que cuentas con todo mi apoyo, y pues para que nos podamos saber cómo está este momento. De igual manera, le darte la bienvenida a la comisión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Regidora Karen y Amila. Y bienvenido. Bueno, para mí es un honor presidir esta comisión. Como saben, estaba antes en el Instituto Municipal de las Mujeres. Es un tema que me apasiona, es un tema que me interesa bastante, y buscaré en estos tres meses, con ayuda de ustedes, hacer lo mejor posible y dejar una bollita. ¿Sí? Yo sí tengo un asunto vario que les voy a presentar ahorita. Es relativo a la Preciación Igualpili 2024. Buenas tardes, integrantes de esta comisión. Quiero hacer el uso de la voz con este asunto vario, en alcance al Acuerdo de Ayuntamiento Nº 985 de la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de Tonalá de fecha 23 de enero de 2024, mediante el cual quedó aprobado en el Pleno la iniciativa con dispensa del trámite, con el contenido y la instrucción para la publicación de la convocatoria para la Preciación Igualpili 2024, Mujeres Reales. Al respecto, quiero hacer de su conocimiento que en el apartado concerniente a la publicación de los resultados, particularmente el punto número uno mismo que textualmente señala, las publicaciones de los resultados de la convocatoria estarán disponibles a partir del día martes 12 de marzo del año en curso en el portal oficial de las redes sociales del Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva en Tonalá, Jalisco. Hago de su conocimiento que debido a los cambios generados dentro de esta administración y la demora en la entrega de recepción del Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva en Tonalá, Jalisco, así como el nombramiento de la nueva titular, la deliberación de las mujeres destacadas se postergó, por lo que en reunión, la reunión del jurado y su deliberación de las personas seleccionadas, en este caso mujeres, se llevará a cabo el día de hoy a las 5 pm de la tarde en sesión del Instituto. En razón de esto, propongo informarles los nombres y perfiles de las mujeres seleccionadas mediante oficio para cubrir a través de este medio la formalidad para cada integrante de esta comisión. Entonces, sería apoyar así para el Instituto. ¿Solamente va la comisión? Va una persona de la comisión, en este caso serías tu regidora Karen, por el tema de que eres la única mujer presente en esta comisión. Va una persona también designada por el presidente, es la regidora Karen Orozco, y van las dos jefarturas del Instituto de la Mujer y la directora del Instituto de la Mujer. Ahí la directora del Instituto de la Mujer nos va a exponer todas las propuestas que llegaron y ya tomaremos la decisión en base a votos. Va, de acuerdo. ¿Nos pudieron compartir por correo los perfiles? Sí, debido a, como les comenté en este asunto, varios, debido a los cambios y la demora en la publicación de estos perfiles, se los vamos a hacer llegar el día martes, a más tardar, el día martes, tanto a sus correos y por oficio también, tanto los perfiles que llegaron al Instituto de la Mujer, todos, y los perfiles seleccionados ganadores de la presencia. ¿Nos van a poner ahí también los criterios con los cuales hicieron la selección? Sí, 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 sí. ¿Alguna pregunta? No, no. ¿Sí? No tenemos, ¿verdad? No habiendo más asuntos que tratar, ¿no hay ningún otro asunto que deseen tratar? No. No habiendo más asuntos que tratar, le solicito a la Secretaría Técnica que continuemos con el orden del día. Regidora Presidenta, pasamos al quinto punto, que es señalamiento de la próxima sesión, clausura y ya. Respecto a este punto, queda abierta la fecha para la próxima sesión, para la cual se les estará convocando en tiempo y forma, agradeciendo su asistencia y participación, siendo las 14 horas con 34 minutos de este viernes 15 de marzo del 2024. Se da por clausurada la presente sesión ordinaria de la Comisión Egrisa de Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos. Muchísimas gracias, Escuán. Gracias. Gracias.